Bueno, y tú con todo esto que sabes de Mecatrónica y todo eso, ¿crees que existe una o algunas civilizaciones extraterrestres que hayan podido llegar al nivel de poder visitarnos? Es curioso porque hoy vi una imagen que decía qué razones o teorías de por qué no hemos tenido contacto con inteligencia extraterrestre. La verdad, yo desconozco bastante de todos esos temas. La mayoría de esos temas son porque te puedes poner a leer e investigar sobre ello, pero yo pienso que si hay, yo diría que estoy seguro de que hay vida inteligente porque si te pones a imaginar el espacio, pues somos un granito de arena en un desierto. O sea, la tierra es un granito de arena en un desierto. Entonces... Y un desierto que cada vez va siendo más grande, ¿no? Ajá, es imposible que no haya en algún otro granito de arena otra forma de vida inteligente. ¿Quién sabe si sea como nosotros? ¿Quién sabe si sea a base de carbono? ¿Quién sabe si siquiera tengamos el poder de concebirlo? Porque a lo mejor no tenemos el poder de concebirlo, no tenemos la imaginación o la inteligencia de cómo concebir otra vida inteligente. Si tú piensas, por ejemplo, una hormiga, pues nunca se va a dar cuenta de que existe un humano como tal. O sea, no va a entender que existe un humano y que es un humano. A lo mejor nosotros nunca vamos a entender lo que es un extraterrestre y que existe un extraterrestre. Claro, y la hormiga no... O sea, quizá ve lo que hacemos nuestros objetos, las pertenencias, vaya, los micrófonos, las cámaras, pero pues no logra comprenderlo, ¿no? Eso es a lo que te refieres. O sea, que quizás a ese nivel estamos nosotros, pero de ellos. Ajá, sí, o sea, porque si... Sí, o sea, tú avientas agua en un hormiguero para ahogarlas o por diversión o por, no sé, por mal oro, porque estás aburrido como los niños que éramos nosotros en el rancho. Entonces, la hormiga no va a saber por qué o qué fue lo que causó eso. El conocimiento humano, pues a nosotros nos dice que si llueves, porque hay nubes que hay una precipitación, etcétera. Ajá. Entonces, en la antigüedad, pues ellos, las personas de la antigüedad no sabían y se lo atribuían todo a dioses. No, es que fue dios Tlaloc, es que fue dios Tal. Hay muchas cosas que nosotros cada vez vamos descubriendo más y más, pero hay otras que no podemos ni siquiera descubrir porque no sabemos que existen, o sea, no sabemos que hay más allá. Claro, era lo que hablaba, por ejemplo, con Dani el podcast pasado. Hablábamos de las dimensiones y este tipo de cosas, que nosotros como humanos, como seres tridimensionales, pues podemos ver frente ancho y fondo, pero no podemos ver una cuarta dimensión quizá. Que matemáticamente es posible, y él pues ahí lo explicaba, matemáticamente es posible que haya una cuarta, quinta, sexta, octava dimensión. No lo sé, pero no lo podemos comprender, porque nuestro, nuestro, nuestra inteligencia o nuestra capacidad de razonamiento ni siquiera nos da para entender qué puede haber más allá o qué puede existir. O ni siquiera planteando la idea de qué no puede existir. Ese es el problema, que no tenemos la capacidad aún, y espero que en un futuro, de saber qué hay más allá. No te digo que en cuarta dimensión, porque quizá nunca se pueda descubrir, pero por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Gracias. 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 Gracias.